Quiero envolverme en tus brazos Toda con tu aroma, ser confidente y saber por dentro quien eres tu Como un tatuaje vivo, impregnarme en tu ser, no borrarme de ti Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti Yo no te pido la luna, solo te pido el momento De rescatar esta piel y robarme esas estrellas que Vemos tu y yo al nacer en la mona Correr en contra del viento, conocer todos tus sentimientos Los cuerpos entrelazados, esperemos todos los inviernos Nada, bésame y en mis labios hallarás calor Nada, siénteme, fragilidad en papel como tiendo por ti Nada, yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti Nada, yo no te pido la luna, solo te pido el momento De rescatar esta piel y robarme esas estrellas que Vemos tu y yo al nacer en la mona Yo no te pido la luna, solo quiero tenerte muy cerca de mi Nada, yo no te pido la luna, solo quiero entregarme para siempre a ti Nada, yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti Nada, yo no te pido la luna, solo te pido el momento De rescatar esta piel y robarme esas estrellas que Vemos tu y yo al nacer en la mona Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti